Vendete, vamos a matar neulonas, bailele al ritmo de esta culona, Gózele, esta vida es muy corta, véngase que estamos en buena hora, Vendete, vamos a matar neulonas, bailele al ritmo de esta culona, Gózele, esta vida es muy corta, véngase que estamos en buena hora, Estamos en buena hora, como suma en la consola, con esta cumbia y chola, Mientras me jalo una morra, y la pongo hasta en el piso, bailando, gozando, Nunca me canso, déjame a balanzo pariente, como entramos en corriente, Esto es pa' toda la gente, que la bailaba y macizo, se mueven con este ritmo, Mientras le pongo candela a mi negra, la goza como si supieras, Y vieras como se menea, esas caderas que todos desean, Esto es la buena de mi propiedad, véngase me para acá, La cumbia hay que disfrutar, sobres vamos a bailar, Nadie se me va a agüitar, mientras haya más mezcal, Seguiremos sin parar, el sonido a lo que da, cervezas vamos por más, Véngase, ándale, súbete, véngase, órale, vamos en modo avión, Súbele, cállate, vándale, túmbate y presta para el bandón, Ando bien gris, smoking gris, siempre gris, solí, Ya no hayo fin, no voy por ahí, me la fumo a tu, Y una electric, cocinando, que está buena la hora, Siempre con la bora, fumando la mora, cantando de cora, Chingo de humo, parezco loco motora, mexicano cabrón, pa' que vean ahora, Aquí, pa' que lo escuche toda la zona, y que lo ven en todas las morras, Otra pinche rola locochona, ando prendido, moviendo la chompa, Con una caguamita, ya me siento arriba, y no quiero parar, Hasta que se haga de tía, como haría, siempre ando sonriente, No me importa lo que diga la gente, que de problemas, pues vente, Así que fui la flarente, fumando de la verde, Siempre esperando las 4.20, así está el ambiente, andate. Por un día te vamos a matar neuronas, bailele, al ritmo de esta culona, Gózele, que esta vida es muy corta, vengase, que estamos en buena hora, Prendete, vamos a matar neuronas, bailele, al ritmo de esta culona, Gózele, que esta vida es muy corta, vengase, que estamos en buena hora,